Si caminamos por la playa para ver lo que pasa Tu sabes que aquí estoy cuando ganas y también cuando fracasas Si nada más tiempo y te bien tienes la grasa Contigo me siento en casa Eres mi sepa favorita Te encontré cuando la vida para mi estaba manchita Ven y dame un beso tiempo y quedo aquí contigo Amén Mami que tú quieres saber que te lo sigo Oye baby si tú sabes lo que digo Eres especial desde ese día en mi meca Sonrisa con la cabeza con el Ven mira porque la pensé Y encima aconseja Solo tú y yo Y esa luna en mi rejera Entiendo ese código que tú y yo entendemos ¡Vamos en el aire homies! Vamos donde quieras Dale vente pa' acá Vente pa' acá mami Vamos donde quieras Dale vente pa' acá Vente pa' acá mami Vamos donde quieras Dale vente pa' acá Vente pa' acá mami Vene Vamos donde quieras Dale vente pa' acá Uno, dos, tres Todo el mundo arriba 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 Todo el mundo arriba 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 Tú sabes Toma esa bandeja Que no vamos donde sea En mi meca Ven mami Vente pa' acá Vente pa' acá mami 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 Vente pa' acá mami